Bueno, este premio es una mención a la Comisión de Violencia de API. En este caso y en esta oportunidad fue la única comisión que presentó un póster, un póster que realmente fue muy interesante y muy bueno, donde nombra los trabajos de la comisión. Y realmente en esta comisión se produjo mucho. Bueno, algunas de las cosas están publicadas en la web. Y bueno, en nombre de la comisión de violencia lo recibe Ana Martorella, que es su condenadora. Felicitaciones. Bueno, vamos a pasar a la segunda mención.